¡Buenas tardes! Hola, Thais. Hola, Gordi. Wyoming, no sé cómo decirte esto. Estoy embarazada. Que no, mujer, que has engordado un poquito y ya está. Mira, la gente muchas veces cree que yo también estoy embarazado. Y yo no le digo nada porque así me ceden el asiento en el metro. Que no, Wyoming, que no. Que ayer me hice yo la prueba del predictor y salió azul. Así que voy a tener un hijo o voy a tener un avatar. Tú verás. Embarazada. Embarazada. Pero eso es imposible. ¿Cómo que imposible? Un momento, ¿cómo sabes que el niño es mío? Bueno, espera. Espera que Nazca y si es feo, es mío. La culpa es tuya, Wyoming. Ya te dije yo que te pusieras protección. Y lo más que dices es ponerte bronzador factor 15. Eso no es verdad. Era factor 30. Es que tengo la piel muy sensible y a ella le gusta su lazoledón descampado. Eso. Está bien, Thais. Si estás embarazada, no te preocupes. Yo me haré cargo de todo. No esperaba menos de ti. En cuanto lo tengamos, se lo llevo a Angelina Jolie para que lo adopte. Y de paso que me adopte a mí. Oye, pues mira, me parece bien, ¿eh? Porque así Brad Pitt sería de la familia. Y a mí eso me viene estupendamente. Bueno, aquí no sale nadie. Voy a llamar a mi ex. Voy a llamar a Moragas. Bueno, a llamar. Le voy a enviar un SMS. Kari, estoy fuera esperándote. Tuya siempre, Thais. ¿Qué me ha contestado? Thais, es el intermedio de Moragas entre el déficit y el paro. Voy en cinco minutos. ¡Que viene mi ex! Bueno, ¿te has alegrado de verme? Sí. Te he visto con la falda muy corta, eso sí, ¿eh? Ya sabes. ¿Ya me estás censurando? Pues me la voy a subir un poquito más. Estas piernas de corista que tengo, que lo mío me cuesta. Te estás poniendo nervioso, Jorge. Lo sé. Y me encanta. Thais Villas. ¿Qué significa todo esto? Se supone que el hijo que esperas es mío. Sí. Pero ¿sigues tonteando con Moragas? También. Thais. Creo que lo mejor que deberíamos hacer es lo que se hace cuando hay dudas sobre la paternidad. ¿Un test? No, una porra en la oficina. Y esta la voy a ganar. Apúntame cinco euros a que el niño es de Moragas.